Continuamos con Las Brillantes by Yuka A mí me gusta que me están incómoda, aunque a veces se me olvide cuando estamos en esta cama A mí me gusta que me digan pobresía, que se ve por la noche cuando hacemos dos heridas Me gusta un caballero que esté interesante, que esté un buen amigo pero más un buen amante ¿Qué importa en unos años de mar? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y de banda flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca, las manos que quieran verme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada, prefiero un tipo que me dé la playa Yo no quiero un niño que no sepa nada, prefiero un tipo que me dé la playa A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y de banda flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca, las manos que quieran verme y que me vuelva loca 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 ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡La brillante en el tiempo! ¡Felicidades de Europa! ¡Felicidades de Europa!